¿Y sabe qué? Continuamos pero siempre con cuidados y con especial atención a nuestra piel. Es importante cuidarnos y qué difícil es cuando se presenta el acné. A cualquier edad podrá darse. Lo que usted tiene es acné, pues para quitar cualquier tipo de dudas, estamos aquí con la especialista, la doctora Mónica Álvarez, máster en nutrición y dietética del Centro Nutrición y Estética Corporal Sin Dietas. Nos da muchísimo gusto hablar de este tema, Mónica. En verdad es tan común el asunto del acné. Y una de mis preguntas principales, Mónica, es ¿se puede dar a cualquier edad? ¿Por qué condiciones del cuerpo se puede dar el acné y qué podemos hacer? Bienvenida. Muchas gracias. Siempre es un gusto estar acá. En realidad el acné se puede dar a cualquier edad. Se puede dar desde la adolescencia por explosión hormonal normal de la edad. Y creo que es la más común, ¿no es cierto? Es lo más frecuente, así es. También se está volviendo bastante frecuente en nuestro medio que veamos tanto manchas como acné. Por ejemplo, cuando la gente tiende el síndrome de ovario poliquístico, se ve bastante en varones cuando hay una piel grasa extrema. Se ve muchísimo, visto desde el punto de vista de la medicina natural, en gente que tiene estreñimiento, por ejemplo. Mucha gente simplemente se hace una hidroterapia de colon y podríamos bajar el acné un 80 o un 90%. Entonces, nunca un problema de la piel está en la piel, recuérdelo eso. Siempre es un problema interno. Algo no anda bien por dentro y la piel simplemente nos avisa, ¿no? Sea cual fuera el origen interno, porque a veces ni siquiera es solucionable el problema interno. Por ejemplo, si es que alguien está embarazada, se va a solucionar probablemente cuando dé a luz. Claro, claro. Entonces... O sea, hay que esperar que se solucione el resto. Exacto. O igual, alguien que tiene un ovario poliquístico, usted verá que dentro del protocolo de tratamiento de la enfermedad, les dan a las pacientes, por ejemplo, hormonas entre 3 a 6 meses, el quiste desaparece, pero pasan otros 3 o 6 meses y vuelve. Entonces, digamos que independientemente de cuál fuera el origen interno, desde la parte externa se le puede controlar y de veras que hasta un 100%. Hoy en día, con toda la tecnología que hay, se puede controlar totalmente desde afuera, ¿no? Ahora, hay ciertas circunstancias también, incluso hasta medicamentosas. Como usted hablaba de hormonas, yo recuerdo en alguna ocasión tuve que aplicarme unas lociones de corticoides, hice una reacción fuertísima en mi cuero cabelludo y me salió acné, pero que nunca había tenido unos granos enormes, dolorosos, me los tenían que quemar. Y era algo traumatizante, es la primera vez que tuve que pasar por un proceso de espinillas y de granos en la cara y yo estaba realmente traumatizada. Hay múltiples motivos y en realidad, como efecto secundario a medicación, como efecto secundario a intolerancias de cierto tipo de alimentos. Creo que la semana pasada les contaba que tengo un paciente que el yogur le ocasiona algo muy parecido a lo que usted le ocasionó un medicamento. Entonces, realmente hay múltiples orígenes, ¿no? Pero en general es súper importante hacer todo lo humanamente posible para que el paciente no tenga que utilizar medicación, porque la medicación le dan durante muchos meses y aún en ciertos casos durante años, con todos los efectos secundarios que eso conlleva. Entonces, hemos visto cómo a la gente se le descama la parte de las mucosas hacia adentro, cómo la piel se reseca, cómo descama muchísimo hacia afuera, las irritaciones, las molestias, dolores articulares. Entonces, es un estado de toxicidad general que a veces en acné muy severos podría ser que se requiera, pero en realidad nosotros hacemos todo lo humanamente posible para que el 99.9% de veces la gente no tenga que ingerir ningún tipo de medicamento. Y eso me parece tan necesario, el hecho de que no tengamos que meter más medicamentos, pero lamentablemente, Mónica, incluso en la publicidad normal del día a día en nuestra televisión podemos ver medicamentos que dicen, tome tres semanas, pero ni siquiera detectan la razón por la cual. Entonces, la persona va a ir, va a tomar los antibióticos o lo que sea que fuere y los venden, es de venta libre. Entonces, no es muy sano el comenzar a tomar una medicación porque me lo dice una publicidad o porque me recomienda a mi vecina para poder, tengo que ser diagnosticada primero. Totalmente de acuerdo. ¿Y por qué estos medicamentos se toman por largos periodos de tiempo? Porque literalmente el medicamento tiene que inundar hasta la última célula de su cuerpo para que por la transpiración llegue hasta la piel. Entonces, por eso es súper importante hacerse una limpieza facial profunda, pero no lo haga en casa, porque si es que utiliza las uñas o los dedos mientras toca de un lado al otro el rostro, va a estar contaminándose. Tampoco se haga en un sitio en donde no hay un equipo adecuado. Por ejemplo, si no hay un equipo de alta frecuencia, si no hay láser, cuando hay un acné pustuloso, no se le pase por la cabeza tocarse porque se puede hacer una gran contaminación. Hay gente que incluso pudiera tener que ser hasta hospitalizada porque, por así decirlo, crece como en bolsitas dentro la parte del pus y al estar aplasta y aplasta inadecuadamente puede reventarse en vez de hacia afuera, hacia adentro y causarse una enorme infección. Realmente, me ha tocado ver pacientes que se les toca hospitalizar porque hubo una contaminación interna. Entonces, una limpieza facial profunda adecuada, con la mascarilla adecuada, con guantes adecuados, con lancetas estériles. Para los profesionales de licuadas. Y va genial. Se ve cómo baja un acné en casi, casi 24 horas. Yo sé decir, como quitado con la mano cuando se utiliza láser, por ejemplo. El láser va espectacularmente bien parando el acné. Va muy bien para evitar las secuelas de acné inmediato después de la limpieza. Utilizar el plasma rico en plaquetas va genial. Porque hay una gran regeneración de tejidos y eso evita que queden todos esos agujeros gigantes que a veces puede dejar cuando hay pápulas o pústulas gigantes. ¿Sabe qué, Mónica? He visto yo que antiguamente, digamos, cuando yo estaba de adolescente, lo que solían hacerles eran unos raspados de la piel. Era como que le quitaban la primera capa de piel. Pero los pacientes salían completamente heridos, con unas carachas gigantes. Bueno, el tipo de láser que se usa ahora específicamente para el acné ya no es de ese tipo. El láser es como atravesar el sol a través de un vidrio. Al vidrio no le hace nada, sin embargo, dentro calienta. Entonces, sube a un número tal de grados centígrados de temperatura, que es la misma de pasteurización de la leche y literalmente esteriliza toda bacteria que se encuentre por dentro sin dañar, sin quemar, incluso sin enrojecer siquiera la piel. Entonces, es un láser que no toca hacia afuera, sino va hacia adentro. Exacto. Entonces, haciendo este efecto de esterilización, esto logra controlar. Así que un paciente esté ya actualmente tomando un medicamento, va a hacer que el medicamento se tenga que retirar porque ya no se necesita. Se tome en menores periodos de tiempo. ¿Y es solamente una sesión? Generalmente va bien con una sola sesión después de la limpieza. Y luego, ya cuando se controla el acné, más cremas que se pueden utilizar por afuera y un mes ya prácticamente no hay rastro del acné, entonces el sostenimiento posterior es importante. Hay geles que sirven para evitar que la piel produzca demasiada grasa. Entre menos grasa hay y si hemos podido afinar los poros con un sinnúmero de mascarillas, entonces no hay tanta posibilidad de que se vuelvan a generar granitos. Entonces, por eso les digo, es totalmente y 100% controlable. Y a veces vemos que, sobre todo, tanto chicas, incluso como chicos, se echan un montón de maquillaje en sí. Terminan obstruyendo poros, ensuciando más la piel y les da un brote enorme. Incluso simplemente gente de piel grasa que utilizó un hidratante no adecuado, muy graso, por ejemplo, se obstruyen poros y le da un brote tipo acnéico. Entonces también es importante saber qué tipo de protector uso, qué tipo de hidratante estoy usando. De pronto tomo una crema que no es para mi tipo de piel. Simplemente el esposo tomó la crema de la esposa y no es algo que precisamente le vaya a ir bien de acuerdo a su tipo de piel. Entonces es muy importante saber varias cosas. Uno, ¿cómo se limpia la piel esa persona? ¿Con qué frecuencia se está haciendo una limpieza facial profunda? ¿Cómo está su parte nutricional? ¿Cómo está su intestino? Entonces casi, casi mandatorio va a ver que con una hidroterapia de colon y limpiando todas las putrefacciones que podemos tener a nivel intestinal, se limpia y se hidrata mucho, pero mucho la piel. Entonces, como les decía, es totalmente controlable desde afuera, sin necesidad de medicación. Es muy raro, quizá un 0.1% de pacientes debería tomar medicación y vemos que pasa a lo contrario. Simplemente la gente se automedica y toma un antibiótico o algo que sea de venta libre. Ya no son tan de venta libre los antibióticos. Pero también los vende y dice, búsquelo en la farmacia, tome esto por tres semanas y ya. Lamentablemente, nuestra cultura nos hace entender que lo que me dice la vecina va a ser lo mejor para mí, pero sabe que yo creo que es necesario que consultemos siempre donde profesionales acreditados, donde profesionales que saben lo que nos dicen y por conocimiento científico nos van a hacer una curación. Así es que, Mónica, por favor, díganos dónde la encontramos. Con todo gusto. Todos sus datos, por favor. Tres pacientes que en este momento nos escriban a nuestro WhatsApp. ¿Ya? Vamos a hacerles un análisis de piel, que es un procedimiento que toma una hora. Yo voy a hacer uno. Estamos en el 0994-39-0031. Otra vez. Nos encuentran en el Hospital San Juan de Dios. 0994-39-0031. Estamos en el Hospital San Juan de Dios, en el cuarto piso. Tres personas que nos escriban en este momento en nuestro WhatsApp van a tener su consulta y su asesoría sin costo. Como decía, es un procedimiento, un diagnóstico de piel que toma aproximadamente una hora. Quiero agradecerle, Mónica, porque yo sé que hay muchísimas mamitas que están ahí con sus hijos adolescentes. Aprovecha este tiempo de vacaciones para darles esa seguridad que los muchachos y las chicas están necesitando. Hay veces que el acné puede cambiarnos la vida para mal. Así es que vale la pena tomar al toro por los cuernos y ayudar a los jóvenes, sobre todo que padecen este tipo de problemas, para que tengan un futuro de más autoconocimiento y de más autoseguridad que tengan ellos. Entonces, Mónica, yo quiero agradecerle mucho. Vamos a quedarnos nosotros conversando un poquito más sobre este tema. Y usted no se mueva porque vamos a un corte comercial. Volvemos enseguida. Y usted no se mueva porque vamos a un corte comercial.